Lección 58 de tus clases de inglés Felicitaciones por haber llegado hasta aquí Como recuerdas, estamos revisando detalladamente el tema de las oraciones condicionales Recordarás que en alguna lección pasada hemos revisado ya el second conditional pero solamente con el auxiliar o con el modal would Hoy es tu oportunidad de repasar el second conditional por si te queda alguna duda pero con los modales could y might Hoy, second conditional con could y might Recapitulemos brevemente para qué se usa el second conditional Las oraciones escritas en second conditional se utilizan para hablar de las consecuencias de situaciones hipotéticas o irreales en el presente y futuro Situaciones hipotéticas o irreales en el presente o futuro Por ejemplo If I had more time, I would travel more Si tuviera más tiempo, viajaría más Bueno, recuerda que el second conditional como está en la pizarra, en la formulita que vas a usar en adelante Voy a colocar bien la cámara Sef tiene la siguiente composición A ver, vamos a dejar un poquito ahí Ahora sí Me informan por externo que se ve bien Tenemos el if con el past simple coma y en la cláusula del resultado en este caso could o might más el verbo en la forma base Cuando tocamos por primera vez hace unas pocas lecciones nada más este tema en lugar de could y might utilizamos el modal would que es el modal que acaba de protagonizar el primer ejemplo que te di y que estelarizó la primera clase que vimos del second conditional En qué se va a diferenciar el uso de would, could con might en que could y might reflejan capacidad o posibilidad en tanto que might expresa también posibilidad pero es menos segura que would es menos segura que would por ejemplo If she studied more fíjate past simple en la condición if If she studied more she could pass the exam Si ella estudiara más podría aprobar el examen Podría Ahora If it rained Vamos ahora con might If it rained fíjate también pasado simple The event might be cancelled Fíjate Might y verbo en la forma base Could y verbo en la forma base Would y verbo en la forma base Si yo viera el evento podría ser cancelado Might Recuerda expresa menos seguridad que Could Could Aquí creo que yo cometí un error que ya mismo voy a corregir Que could Ahora sí Ya lo corregí Could Ahí está Fíjate amor No me había dado cuentorcho Es más Lo voy a corregir bien Con la Me dejí llevar seguramente Pero es que Could Muy bien Ahora sí Vayamos Vayamos Al ejercicio Mientras aquí seca Si supiera la respuesta Podría decírtela ¿Cómo puedo Llevar esta afirmación A la condición En inglés Del siguiente modo ¿Me permites empezar Amor Chorio con la clase? Doy por inaugurar La clase de hoy Si supiera la respuesta La primera cláusula Va a estar escrita Luego del if En past simple Entonces coloco mi if If Si supiera la respuesta ¿Quién sabría la respuesta? Mi amor Yo Tú Él Ella Si supiera ¿Qué sujeto está escondido aquí Amor Chorio? Dímelo ¿Ah? Yo Yo Muy bien Yo En inglés Yo es I Pronombre personal I If I No 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 es el verbo En la forma base Que significa Saber ¿Cuál es el pasado de no? Mi amor Tenemos No New Y el participio Known Pero vamos a usar el pasado New If I knew Recordemos todos El pasado de no New If I knew The answer The answer Viene la consecuencia Agarrémonos todos de las manos Para afrontar la consecuencia Podría decírtela ¿Quién podría decírtela el amor? Tú Yo Él Yo Otra vez Es el mismo yo I Ahora ¿De quién va a depender Que yo use Could O Might? En realidad Depende del que habla Si yo considero Que es bastante probable Que te diga la respuesta Utilizo Could Si hay Una menor probabilidad De que te la diga Porque quizá Eres mi enemiga ¿No? Imagínate que esto Lo dice un enemigo A su enemiga Si supiera la respuesta I Might Tell You Porque si quieres que te dé la respuesta Tienes que pagarme Porque eres mi enemiga Pero si realmente Hay un grado de asertividad Con respecto a La evasión de la respuesta Entonces Podríamos decir I Could Entonces ¿De quién depende elegir Could O Might? Que al fin y al cabo Significa lo mismo Simplemente que hay un grado de Más seguridad En could Que en might Depende de Quien habla Quien enuncia la respuesta En este caso Yo voy a usar could I could tell You Decírtela A ti Decírtela La La respuesta I could Tell you Muy bien Voy a borrar La pizarra Y me acabo de dar cuenta Mi amor Que no he sacado Mi Mi Trampito Tendrán más bien Mucho Otro trapo Porque este trapo Cuando lo he estado usando Ya me deja muy manchada La pizarra Yo creo que merece Una pequeña Lavanilla ¿Qué te parece? Mira Este trapo ya ha dado sus batallas Está totalmente sucio Parece mi calcocillo Hay una participación Mi amor A pesar de que se ha levantado Para darme un nuevo trapito Me ha indicado Que hay una brillante participación Me lo mostro porque ha dicho brillante O no O en orcho Claro Claro que sí A ver Vamos a ver ¿Cómo estamos? Gracias Ah Esta vez no he puesto los La meta Mi amor Mira Es que Más me interesa Que mis amigos aprendan A que Lleguemos a la meta Que es tan Es mínima Diez mil corazones de meta No vamos a poner Diez Mil Ahí está Diez mil Diez mil corazones ¿Qué te parece mi amor? ¿Es una meta Conseguible? ¿Asequible? ¿O tú crees que más bien Nos hundiremos en el fango De la inominia Y la desdicha? Diez mil Ahí está Diez mil corazones Es la meta Vamos a ver La respuesta De aquella persona Que mi esposa me ha sugerido ¿Qué será? ¿Qué será lo que quiere? El chico A ver, a ver No veo nada mi amor Yo veo que está la gente compartiendo Están compartiendo Se están uniendo Están dejando sus likes Cosa que me agrada muchísimo Pero Gabriela Ahí está Calgaro Gabriela Mira bien Gabriela Para que nunca más te confundas If Y la oración que está En la cláusula del si O del if Antes de la coma Está en pasado simple El verbo es no En la forma base Conocer El pasado de no Como muy bien sabes Es new Y find you the answer Situación en el presente Hipotética en el presente I could tell you Could o might Ya les dije Va a depender De quien le enuncia Si tú pones might Aquí no estaría mal Quiere decir simplemente Que hay un menor grado De posibilidad En tu consecuencia Nada más Pero esto sí El verbo en la forma base Si el verbo es tell Me escribes el verbo tal cual Tell Muy bien Estimada Gabriela Sin más Well done Por tu participación Por animarte Por arriesgarte Por darlo todo Gracias Gabriela Sin más A ver Gabriela Ahora sí Ya que sabes La estructura simple No es Esta es una estructura Totalmente de cabida Es simple Voy a proponerte El siguiente ejemplo Espero que me acompañes Un poquito más Gabriela Sin más Para que me acompañes A dévelar El siguiente ejemplo Que va a ser La causa De mis dolores Y mis insabores Y dice Si ella Voy a sacarle el jugo A este plumón Si ella Viniera Por favor Aquí Básicamente No Queremos Donaciones Pecuniarias Queremos solamente Estos 10 mil Corazones Gratis ¿Verdad Memorcho? Claro Es lo único Que les pido Mis grandes Amigos Mientras Mientras yo Inhalo Los tóxicos Gases Que emanan Estos plumones Para brindarles La mejor educación La educación Que conseguirían En la mejor academia De inglés del mundo Aquí la tienen Totalmente gratis A cambio Eso sí De muchos Y muchos Corazones Particularmente hablando 10 mil Corazones Ahí está Si ella Viniera a la fiesta Podría Disfrutarla Entonces Vamos a ver Para venir Utilice El verbo El verbo En la forma Base Came Ya usted Lo conjugará Dependiendo De esta estructura Para fiesta Utilice El sustantivo Party Party Para disfrutar El muy conocido Verbo Enjoy Enjoy Ahí estamos Listo Voy a resolver Mi amor Porque sé Que nadie Me está acompañando En esto Y mis amigos Que lo van a ver Dicen ¿Ah? Como que ya hay Eso Muy bien Vamos ahí User 193 480 Ven Gracias a los Millones de corazones Que me están regalando El señor User93 Se ha unido A la transmisión Y dice If she came to the party She could enjoy Muy bien Muy bien Para ti Top effort User 193 Top effort Gabriela Sin más If she came Muy bien Ay perdón Más tontos Había puesto Pero ellos me entendieron Aquí el verbo es Come El verbo en las fronjas Es come Claro Pero en el pasado Came Muy bien Perdónenme ahí If she came Came to the party She could enjoy It ¿Te faltó Gabriela Sin más? Nice one Nice try Gabriela Sin más Nice try Ana Laura ¿Cómo estás? Ana Laura Dice If she came to the party She could enjoy it You are a legend Ana Laura You are a legend Excellent Gabriela Sin más Se ríe Pero ya Gabriela Ya agarraste Lo más importante Que es la estructura Del second conditional En la primera lección Gabriela Sin más Que vimos Vimos que En lugar Good might Utilizamos Would En todas las academias Preuniversitarias Te enseñan El second conditional Con would Aquí Además Te estamos enseñando Con Good Y might ¿En qué cambia? En la expresión En el sentido Pero la fórmula Del second conditional Past simple En la cláusula If Los modales Could Would Y might Con el verbo Base En la cláusula Del resultado Para expresar Situaciones Hipotéticas Fantasiosas En el presente Y futuro Por ejemplo Esta mira Si ella viniera A la fiesta Es una situación De nuestro presente Y futuro inmediato ¿Verdad mi amor Cho? Si ella viniera A la fiesta Podría Disfrutarla Hay otra participación Hay otra participación Me iba a disponer A escribir Pero hay otra participación Ah Irene Beda González ¿Cómo estás? Hi everyone from Spain ¿Qué tal Irene Beda González Desde España Nos mira Atentamente Buena Gabriela Dice Grover Quino Ahí está Saludando Me gusta ese compañerismo Amor Un compañerismo Que No Agarra De los tobillos Y talones Sino es un compañerismo Franco Que más bien Te impulsa A seguir Bien ahí Grover Con el saludo a Gabriela Kendall Dice If she came to the party She will be able To enjoy It Excelente I would say Good on your candle Pero Es una manera de decirlo Muy bien Would be able to Es otro modal Pero en este caso Estamos enfatizando El good might ¿Ok? Para no desentonar Del tema Para no desentonar Muy bien Igual Dice ahí If Ella viniera ¿Quién es mi sujeto? Está facilito Ahí She Ahora viene El pasado simple Bueno Toda la versión Es el pasado simple Menos el live ¿No? Ella viniera El verbo es Come Y sabemos que el pasado de come Es Came Came If she came To The Party To the party ¿Qué pasaría? Viene la consecuencia La consecuencia También tiene su sujeto Se escribirá con Could O Mike Dependiendo De El grado de seguridad Que nosotros Como hablantes Exponentes De la oración Queramos darle A nuestra frase En este caso Yo voy a usar Might Porque me parece que No tengo yo El grado de certeza Tan alto Como si usase Cutch Para mí es un Might Es mi interpretación No es como te digo Ya es algo subjetivo Lo formulístico Lo real es esto El uso de Could O Might Es subjetivo Depende de usted Y de su contexto ¿A quién se refiere Con podría disfrutar Amor? ¿Quién? ¿Qué sujeto está aquí? Ella Ella Entonces es She She Ahora yo he decidido usar Porque conozco La situación Que no es tan probable Que le guste ¿Por qué? A ver Imagínate que ella es una chica Que no gusta De las fiestas Per se Gusta de ciertas fiestas Que sea con poca gente Con determinado tipo De música Y entonces me pregunta Oye ¿Y tu hermana ha venido? No Pero si ella viniera She Might Enjoy Quizá la disfrute Tal vez Este Might Es como un tal vez Porque si Es una fiesta A mi hermana le gustan las fiestas Pero cierto tipo de fiestas Y no sé si esta fiesta le guste Por eso She Might Enjoy De quien depende Que use Could O Might Que al final A la larga Significa lo mismo Posibilidad Podría Pero con un grado De seguridad Could Más seguro Vamos a ponerlo aquí Might Menos seguro Así es Como para que quede Grabado ahí ¿No? En el plajecillo Y también coloqué O me aseguré De colocar Ese distingo Aquí en mi plajecillo ¿No? En mi plajecito O en mi chuleta Coloqué Could Might Con good Vimos la clase Hace unas Una semana Creo Revisen en el canal De YouTube Ahí está Could Capacidad o posibilidad En situaciones hipotéticas Might Posibilidad Menos segura Que could Ajá Ya lo saborcho Voy a continuar Con el siguiente ejercicio Siempre repitiendo Los axiomas Y quizá Por ahí Alguna Alguna Este Alguna Observación Alguna Pregunta Que me hagan Nuestros queridos Amigorchos Voy a Enfocarme En mi listado De preguntas Y diré Diré lo siguiente Vamos a variar Un poco ¿Qué te parece? Si variamos Un poco Voy a ver Si realmente Han captado Aquello que digo Y si no Será momento Propicio Para decirlo Ellos Mira Mira lo que voy a hacer Ahora Si tú pensabas Bueno Si has estado presente En mis clases Anteriores Esto No te sorprenderá Ellos No podrían Relajarse ¿Tú sabes Más o menos A qué me refiero Con esta novedad Mi amor Cho? A que no estoy Empezando Con el sí ¿Ah? Ellos No podrían Relajarse Si no Se fueran Si no Se fueran De vacations De Vacaciones De vacaciones De vacaciones That's right That's how I like it So This is The same sentence That I've changed The positions Of The conditional clause And the consequence clause So don't be afraid Because you Already Mastered this Don't be afraid I'm gonna suggest You some words Some bets And some nouns To this For example Podría Sí, así hablo yo Me preguntan mucho Por el interno ¿Así hablo usted En el trabajo? Sí, yo lo sí Digo por ejemplo Si, hay que jugar con la lengua No hay que tener miedo De hablar inglés De tratar de capturar El acento Para que también Lo que digas Se entienda Para relajarse Utilíceme El sustantivo O perdón El verbo Relax Relax En la forma base Para ellos Eso ya Ah, mira Y para ¿Qué más? Para vacaciones Utilízame Un vacation Vacation En singular Porque vacation Te habla de un periodo Vacation No necesita decir vacaciones En español Se dice vacaciones Vacation Vacation Ya te habla De unos ciertos días De vacaciones No tienes que pluralizar Muy bien Irse de vacaciones Más bien Mira Irse de vacaciones Te voy a regalar Toda la expresión Irse de vacaciones Es go Go on vacation Ok Go on vacation Es irse de vacaciones Ahí lo tienes Anótalo en tu libreta ¿Cómo se dice Irse de vacaciones? Go on vacation Muy bien A ver Vamos a ver ¿Será que ya lo vi mucho? Oh yeah Well done Great job Let's see it Let's see it Gabriela sin más Dice They can't relax If they don't No Gabriela ¿Y dónde quedó El past simple Querida Gabriela? ¿Dónde quedó Ese past simple? ¿Qué he hecho? Solamente he variado La posición De Eh La consecuencia Y del condicional Pero la forma ¿Cómo? Ella escribió Escribió dos veces On holidays They couldn't relax If they don't go to holidays Irene No nos olvidemos Que estamos en el past simple No en el present simple Gracias De todas maneras Irene Sigamos aportando Sigamos Gabriela sin más Había escrito dos veces Dice mi esposa Y aquí me acabo de encontrar Con su primera vez They can't relax Pero ¿Por qué estamos usando Can Si es la El objetivo es Good o might Bueno a ver Vamos a ver They can't relax If they Ya muy bien con can Puede ser que Le A ver Si utilizase can Diría ellos no podrán Este podría En español Es sinónimo de usar Good o might ¿Ok? Good o might Podría Can Podrán Ya está bien They can't relax If No se olviden Que en el if La oración está en past simple Tanto Gabriela sig más Cuanto Irene Vega González Han escrito esto En present simple Utilizando el do El don't Eso es present simple Chicas Y aquí lo que tenemos Que usar es el past simple El past de don't Es didn't Didn't A ver ¿Quién corrige primero? ¿Quién corrige primero? A ver A ver ¿Quién corrige primero? ¿Quién puede hacerlo? Vamos Yo estoy ahí Yo estoy ahí Listo para leer A la primera Alumna Que Nos diga Por favor ¿Cuál es La versión correcta? Ahora que les acabo De dar un soplo Un soplido My bad Dice Irene Vega González Que es una Excelente manera De decir Mi error Así se dice My bad Mi error En Estados Unidos Incluso dicen My bad Dog My bad Dog O sea Mi culpa Perro Así se tratan De perro Como en México Ahí está Didn't Dice Irene Vega González Correcto Ahí está Gabriela sin más Va por la revancha Va por la revancha Como buena atleta Que me parece que es Porque su nombre lo dice Sin más Ella no tiene competidores Y dice They could not relax Muy bien Lo ha escrito separado Could not O couldn't Está excelente If they didn't Go on vacation Excelente Gabriela sin más Te regalo Una felicitación En inglés That's a ripper That's a ripper Es una manera De decir Great job En inglés Australiano Aquí me dice Mi jefe Constantemente Así me dice Mi jefe Que yo hago Buenos trabajos That's a ripper O sea Esto significa Excellent job Excellent Good job Great job Awesome work That's a ripper Muy bien Gabriela Como de mucho Gracias Gabriela Te resarciste con todo Lo hiciste muy bien A ver Kenia Kenia Después de tiempo Dice They couldn't relax If they weren't on vacation Muy bien También es una manera alternativa De usar el pasado They didn't go O weren't Porque una cosa es Go on vacation Or be on vacation Y ahí este Kenia ha utilizado El be on vacation Muy bien Kenia Excelente Gabriela Sin más Ahí aplaude También Bueno Kenia vuelve a utilizar Ahora lo que yo he sugerido Ahí They couldn't relax If they didn't go on vacation Las dos alternativas Están bravasas Kenia You've done a beauty Esta es otra manera En que aquí en Australia Dicen Great job You've done O sea Tú has hecho You've done Estoy anotando esto Para que lo coloquen En sus cuadernos A beauty Creo que se escribió así ¿No? You've done a beauty Que significa Good job Great job Excellent work Muy bien Kenia Excelente Gracias por esas dos posibilidades De decir las cosas Solo que yo les sugiero Estos verbos Para que no tengan Que romperse la cabeza Buscando significados Sino que más bien Los asimilen ¿Quién más amor? Yo me dijiste que había más personas Kenia me saluda Hi teacher Hi Kenia Anaya Anaya mi amor Anaya dice They couldn't relax If they've not gone Uy Anaya Ese They've not gone Es el present perfect Y aquí No cabe El present perfect En el second conditional Tenemos En la parte del Could Might O would El verbo base Y en la parte del If O sea de la condición El past simple No el present perfect Past simple Todavía más fácil Estimada Anaya A ver Miren acá Lo voy a hacer Entonces Como todos lo dijeron ¿No? Ellos no podrían relajarse They Ahora ¿Por dónde he empezado Amorcho? He empezado la oración Por el resultado ¿Verdad? Esto es algo que siempre repito En todas las clases de condicional Si empiezo por el resultado He empezado por el Could Oh my Podría Fíjate También en español se cumple Ya no tengo necesidad De escribir una coma ¿Hay alguna coma acá? ¿Hay alguna coma? ¿Hay algún soltero Que cante lo que quiero? ¿Hay alguna coma? ¿Hay alguna coma? No hay coma ¿Por qué? Porque he empezado a escribir La condición Por el resultado Cuando usted empieza a escribir La condición Por el resultado Ya no escribe la coma Fíjate que la cláusula Del sí Empieza acá Y termina en vacaciones Está al final No hay coma La fórmula dice Va a haber una coma Solo cuando la condición Del sí Inaugure la oración Si inauguramos con if Colocamos una coma ¿Por qué? Ya lo dije muchas veces Porque en español Esta coma significa Entonces Mira Si no se fueran de vacaciones Entonces Ellos no podrían relajarse En inglés Esta coma representa Por ejemplo Al then Entonces Como voy a empezar a escribir Por El El resultado No voy a colocar coma Tampoco En la oración En inglés Entonces Con seguridad Porque ya lo vi En mi clase Con el señor Sepita They Could They could Not They could not ¿Qué? ¿Cuál es el verbo En la forma base? They could not Relax Relax Don't do it And you wanna go Ahí está They could not Relax They could not Relax Pero como tú eres Ducho en la materia Sabes que el could not Se puede reducir a Couldn't Ahí está Couldn't They could not Relax Voy a acercar esto más acá They could not Relax Y ya no voy a poner la coma Porque no estoy empezando Por el if They could Y como he visto Que lo han hecho Anaya Lo ha hecho Kenia Lo ha hecho Irene Vega González Lo ha hecho Eh ¿Quién más lo hizo? Gabriela sin más Gabriela sin más Ninguna colocó la coma Bravo Yo pensé que alguna A alguna se le iba a chisporrotear O chispotear ¿No? Como dice Como decía el chapulín Yo pensaba que alguna Iba a cometer el desliz De separar con la coma Pero no Y Por primera vez En las oraciones condicionales Creo por segunda o tercera Tercera vez Estoy colocando una oración Negando Ya saben entonces Cómo negar Esta estructura Es para la afirmación Aquí no ven ningún Not Ningún not Aquí estamos negando Y estamos negando Por partida doble En el resultado Y en la condición Y Irene Y perdón Gabriela sin más Irene Vega González Anaya Kenia Todas ellas Lo han hecho Respetando Esa negatividad En las sentencias They couldn't relax If Ahí está If If que Si no se fueran de vacaciones ¿Quiénes Son los que no se irían De vacaciones amor Chor? They Muy bien If they Ahora que viene En el they En el if Una oración bien Pasado simple ¿Verdad amor Chor? ¿Cuál es el pasado de Go? Wait Pero no voy a usar Wait ¿Por qué? Porque cuando en las oraciones Negativas O preguntas En pasados Perdón Cuando hagamos oraciones Negativas O interrogativas En el pasado Usamos el auxiliar They Que absorberá O nos dirá Que estamos en el pasado Did No se fuera Negativo They Didn't O did not Como quieran They didn't Y como ya tenemos Al auxiliar Que me indique el pasado No vayan ustedes A escribir pues El pasado de Go No Porque ya Tenemos en Did El indicador De pasado Por lo tanto Go va simplemente En su forma base Ojo Esos son clases Esto que les estoy indicando Ya lo vimos Cuando estudiamos A profundidad El past simple They didn't Go on Vacation Ahí está Go on Vacation Ahí está They couldn't Relax If they didn't Go on Vacation Hemos negado En ambos términos Y para mi complacencia Mi amor Nadie se equivocó Yo pensé Que a alguien Por ahí A alguien Por ahí Se le iba a chisporrotear Pero todos Al menos Todas las Señoritas Que me acompañan Ya de larga data En este canal Lo han hecho Exclusivamente Muy bien ¿Me qué? Me donó Kenia A su Kenia Gracias Thank you so much Hola buenos días Teacher Dice Mariluz Alazar Un collar De la amistad Muchas gracias Querida Kenia Gracias por Tremendo donativo Hi teachers Saludos desde Perú Dice Vanessa Gb712 Saludos Vanessa Gracias por desvelarte Para ver la transmisión De este canal Cuyo único objetivo Es Transmitir El mejor inglés posible El mejor inglés posible Así es Entonces Ya no tienes que pagarte La academia Solamente Sintonizas este canal Que luego también Queda grabado En el canal de YouTube Y en la tarde Le das su repasadita Y ya está Y nunca más te olvidas ¿No? Ya tienes que tú Profundizar tus conocimientos Ahora mira Vamos a hacer Otra cosa Disruptiva Pregunta Ojo Te estoy colocando Una pregunta Porque al fin y al cabo Si tú dominas Cómo hacer preguntas En inglés Y la estructura Del second conditional No va a haber Ningún problema En llevar esta oración En inglés Entonces Agárrate bien El cinturón Dice así Podría Trabajar Podría Trabajar ¿En dónde crees Mi amor? En el extranjero Tú mi amor Cuéntame tu caso Podrías hablar Podrías trabajar En el extranjero O sea Aquí en Australia Si hablara Inglés Con fluidez ¿Cómo? Podría Trabajar En el extranjero Si hablara Inglés Con fluidez Obvio Hoy vas a aprender Quédate Porque vas a aprender Cómo decir Inglés Con fluidez Quédate Quédate Porque yo Hasta ahorita No sé cómo decirlo Así que lo vamos A aprender juntos Pero si el extranjero Es Francia Entonces no funciona ¿Verdad? Entonces ¿Podría Trabajar En el extranjero Si hablara Inglés Con fluidez? Para trabajar Utilíceme El verbo En la forma Base Work Ya usted Ve Si hay necesidad De conjugarlo O no En el extranjero Mira Todo esto En el extranjero Se dice Escúchame bien Abroad No solamente Extranjero Sino En el extranjero O sea Work abroad Significa En el extranjero En el extranjero En el extranjero Es abroad Lo voy a poner así Solamente para que sepas Que todo ello es abroad Hablar Pues le sugiero Que utilice El verbo Speak Speak Inglés Inglés Usted ya Ya usted sabe Que cosa es inglés Y Con fluidez Todo eso Con fluidez Es El adverbio Fluently Fluently English Fluently Ok Toda la oración En español Ocupando mi pizarrón Me alcanzará Aquí la frase En inglés Solo Me estoy Soportando Apoyando En la confianza Que le tengo A mis amigos De que me brindarán La mejor respuesta Aquí Pero como no me la brindan Entonces Ya hay Bien Amor Gracias Mi amor Chiquita Siempre atenta A la jugarreta Gracias Mi amor Entonces miren Estamos hablando Antes de leer los comentarios En el ejemplo anterior Negamos Pero al final La fórmula se mantiene Claro que tienes que saber Cómo negar Con el past simple Y que la negación De could Es could not De might Might not Nada más Ahora estamos preguntando Pero la estructura Es la misma Y miren Estamos empezando Otra vez Por el resultado Y concluyendo Con la condición Por eso no hay coma Entonces en tu respuesta Tampoco debiera haber coma Si sigues esa misma Eh Situación A ver Vamos a leer desde el inicio Ya A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde estamos? Aquí está Ya habíamos leído Marilu Salazar Que ha compartido el directo Y que le está dando bastantes likes Gracias Marilu Gracias por eso Ya estamos llegando A los 7800 Mil gracias Tenemos que llegar todavía A los 10 mil corazoncitos Para seguir capturando La atención De muchos cibernautas Como Taker's N Que tienen ya un bagaje de inglés Inusitado Dice Taker Buenas madrugadas Teacher Me perdí su explicación Del principio Pero aquí le pongo atención Gracias Taker No te preocupes Que la clase queda grabada Para tu deleite posterior Kenia dice Could I work abroad If I Ahí fíjense bien If I spoke English fluently Muy bien En inglés Good on ya Kenia Good on ya Good on ya Kenia Muy bien Gabriela sin más Might Ahí te faltó el verbo Te faltó el sujeto Estimada Gabriela Vamos a ponerle I Might I work In other country In other countries If I spoke English With No No tienes que escribir con No tenemos que traducir Ojo eso sí No tenemos que traducir Cada palabra del español Por ejemplo Con fluidez Es fluently Nada más En el extranjero Es abroad No Y por eso les pongo Este Estos términos en español Para que En el extranjero Lo reemplaces En tu cabecita Por abroad Entonces ya nunca más Vas a decir en el extranjero Vas a decir Abroad Ya nunca más Vas a decir con fluidez Vas a decir Fluently Muy bien Gracias Gabriela sin más Que ahí le está metiendo con todo Lo que me ha gustado Gabriela sin más Es que ya estás dominando El uso de la estructura De este genial tiempo Gracias Daniel Morales Barra Por compartir el live Y por animar a más espectadores A compartirlo Irene Vega González No se quiere quedar atrás No se quiere quedar atrás Y dice Could I work abroad If I spoke Recuerda Past simple Estima de Irene Past simple Del pasado speak Es spoke If I spoke English fluently English fluently El fluently Modifica al speak Por eso esto se le llama adverbio Porque puedes hablar inglés Entrecortadamente Puedes hablar inglés Pauperrimamente O lo puedes hablar Fluidamente Entonces estas palabritas Modifican el modo El accionar O lo tonifican Del verbo Por eso se le llaman Adverbios De verbio De verbo Excelente Irene Vega Taker es en Confío en ti Taker A ver Could I work abroad If I spoke English With fluency Ahí está Si quieren puedes decir With fluency Fluency Pero Les recomiendo Que solamente digan English fluently That's it Muy bien Estimado Taker es en Irene Vega González Se corrige Dice Spoke Creo que voy a desayunar No te vayas Irene Vega González Sigue Dale Estás al trase Estás haciéndolo Muy bien No te me vayas Irene Ya falta poco Para terminar Yo también Perdí la clase Desde el principio Dice Mariluz Al azar Pero todas las Oraciones Obedecen al mismo principio Miren Facilísimo La cláusula de Lee Tiene una oración En paz Simple Pues este verbo Tiene que ir En pasado Simple Nada más Gracias Dice Gabriel Así más Miren Vamos a revisar Esto rápidamente Podría trabajar En el extranjero Estamos empezando Con un resultado Could Voy a usar yo Could Could I Could I Verbo en la forma Base ¿Qué cosa es un verbo En la forma base? Un verbo tal cual Lo encuentras En el diccionario ¿Ves la vea grande De base Morcho? Ya Lo voy a Voy a voltear La vea Mira Ya la volteé ¿Qué me quedó? ¿Qué es esto? Una de Una de La ve La he volteado Con respecto A un eje Longitudinal Y me queda La de La de de Diccionario O sea El verbo base Es el verbo Tal cual lo encuentras En el diccionario Si tú buscas work Así lo vas a encontrar En la sección Be doble Entonces Cuando usen Usted Could Tiene que usar el verbo En la forma base Could I work Ah Ojo Claro En una oración afirmativa El sujeto va primero ¿No? I could work En la pregunta Se da esta Inversión Que todos han respetado Porque dominan Cómo hacer preguntas En inglés Bien Bien ahí Could I work Could I work A bro Nada más No tienes que inscribir En el extranjero Por eso digo Que el idioma inglés Es súper fácil Una vez que Empiezas a pensar En inglés Entonces mira Yo te he puesto En el extranjero Para que en tu cabecita Esa palabra La re Esas tres palabras La reemplaces Por A bro Could I work A bro Ahora viene Ahora viene la cláusula Del if Pero Como he empezado Con el resultado Ya no pongo Esta coma La coma solamente Se pone cuando Empiezas por if Yo he empezado Por el resultado Could I work A bro If If I Otra vez viene Mi sujeto Porque si yo hablara En inglés Tiene que ir el sujeto Ya expliqué por qué Y lo voy a explicar Una vez más If I spoke Fíjate If I spoke Si yo tapo El sujeto Y solo veo el verbo Spoke Este spoke Se puede utilizar Con he She It I We Con todos los pronombres O sea Mirando el verbo Yo no puedo adivinar Qué sujeto Se esconde Pero nuestro español Si Aquel idioma Que tú Yo Y todos Los que estamos En esta Sala virtual Hablamos Tiene la particularidad De que sus verbos Contienen unas terminaciones Finales Que nos hablan Del sujeto Por eso es que no necesitamos En español Algunas veces Escribir el sujeto Si Hablara ¿Quién hablara? Yo hablara Aunque aquí podría haber Una confusión con Él hablara También podría ser Él podría trabajar En el extranjero Si él hablara Pero si yo colocase Habláramos Definitivamente Estoy hablando De un nosotros No hay necesidad De colocar Ese nosotros Basta con el Habláramos En inglés No El verbo Por sí solo No me dice No me permite Adivinar Qué sujeto Está detrás Por eso Toda oración En inglés O al menos Casi siempre Debe tener Su sujetorcho Sujetorcho Y if I spoke English ¿Cómo se dice Inglés Con fluidez Así nomás Mira Inglés Inglés Perdón Fluently Fluently Fluidamente Ahí está Fluidamente O con fluidez Como quieras ¿Por qué? Porque En español Tenemos esto ¿No? Que podemos decir Esto de varias formas Por ejemplo Con lentitud ¿Verdad? Con lentitud Que significa Lentamente Lo mismo Acá hay dos palabras Que funcionan Como adverbios Por algo se le llaman Expresión adverbial Pero Esa expresión adverbial También se puede escribir En un solo adverbio Lentamente Y en inglés Esto sería Más o menos Slowly Slowly Nada más Entonces Con lentitud Lentamente Slowly Con fluidez Con fluidez Que es lo mismo Fluidamente Al final Todo esto es Fluently En inglés ¿Listo? ¿Qué te parece Esa lección De Yapa Mi amor No pensaba Darla Pero Ya vamos A tener También Si usted Se hace Suscriptor Gratuito De este canal Gratuito Va a llegar La clase En la que Vamos a repasar No solamente Los verbos Que hay en inglés Vamos a dar Los principales Verbos Sus usos También Los adverbios Mi amor No se No se pierdan Esas clases Que no se Cuando llegarán Pero van a llegar Porque este curso Que estas presenciando Es un curso Completo De inglés Y tu eres Suertudo ¿Por qué? Y suertuda Porque estas siendo testigo De la grabación De los capítulos Originales De esta gran cruzada Por el dominio Parejo Del inglés Un dominio Espectacular Si condujeras Con más cuidado Ahí está otro adverbio Con más cuidado Es una expresión Adverbial Todas esas palabras Con más cuidado Que en inglés Podrían reemplazarse Por safely O carefully Vamos a ver Podrías evitar Accidentes Coma Ahí si ven Estoy Coloco mi coma Porque he empezado Con la cláusula Así Podrías Si tu al final No me entiendes Esto de cuando Coloco La coma Si cuando empiezo Cuando termino Con el resultado Reemplaza la coma Por un entonces Si tiene sentido Ese entonces Quiere decir Que va a ir una Coma Ahorita te lo voy a explicar Podrías Evitar Accidentes La coma Es sinónimo De entonces Entonces Fíjate Si condujeras Con más cuidado Entonces Podrías Evitar Accidentes Ahora lo voy a decir Al revés Voy a empezar Por el resultado Podrías evitar Accidentes Entonces Si condujeras Con más cuidado Ahí no tiene sentido El entonces Por eso Cuando empiezas Por el resultado No va a la coma ¿Por qué? Porque no hay necesidad De colocar Entonces ¿Ok? Entonces siempre Haces la prueba De la burbuja Perdón La prueba Del entonces No de la burbuja Esa déjamela Para mí Si condujera Mi amor Conducir un auto ¿Cómo se dice In English? En la forma base Drive Excelente Y con más cuidado Con más cuidado Puedes decir Así More More Fíjate Cómo lo estoy pronunciando More Carefully 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 More carefully Ahí está More carefully Podrías Evitar Accidentes Evitar Es Avoid Avoid Y accidentes Es Nada más y nada menos Que accidents Ya te lo voy a dejar En el plural Ya No tienes que Cambiarle el plural Solamente Tiene usted Que evaluar Si Estos verbos Van tal cual O si tienen que sufrir Un cambio Radical En su estructura Pero como nadie La compás Ya hay Muchorso Gracias Por eso Irene Vega González Dice Drove Correcto El pasado Ah ya Ahí se corrige Se corrige Dice Irene Vega González If you drove Lo voy a leer Con tu Amenda O con tu enmienda Estimada de Irene If you drove Carefully O more carefully Da igual If you drove carefully Está bien Irene You could Avoid Accidents Top effort Para ti Irene Vega González Top effort Excelente Gabriela Sin más Dice If you drove Muy bien Pasado simple De drive More carefully You could avoid accidents Para ti Gabriela Sin más You nailed it You nailed it Gabriela Excelente ¿Quién más ¿Quién más Estaba arriba? Matías García ¿Cómo está amigo? Matías García Un cacerito De la casa Digno alumno Dice If you drove More safely Que también está bien Más seguramente Con más seguridad More safely You could avoid accidents Bien Matías Recuerda que las palabras Que te doy Son palabras Sugerencias Si tú tienes O quieres Alimentar El vocabulario Del profesor Porque yo no lo sé Todo tampoco Y de los amigos Puedes Como el señor Matías García Incurrir Con tu propio Vocabulario Bien Pero eso sí Lo que se respeta Es esto La estructura Es inviolable Muy bien Matías Kenia If you drove More safely You could avoid accidents Pero ¿Por qué Kenia Tiene esa duda? Kenia Tú siempre lo haces bien No tienes por qué poner Esos signos De interrogación Kenia Todas tus participaciones Son espectacularmente Impolutas Por eso digo Ripa job Ripa job Estimada Kenia Dice Muy bien Entonces voy a seguir leyendo Mi amor Los primeros mensajitos ¿Qué te parece? ¿Ah? Vamos a ver Los primeros mensajitos ¿Qué me pasó aquí? Casi Presiono algo equivocado Ya me equivoqué Otra vez More ¿Por qué? No, no, no No, Irene Ya te dije que no No te No te Te preocupes por eso Al final Drive carefully Or more carefully Es lo mismo Estimada Kenia Con cuidado No te preocupes Lo has hecho bien Y ya te aplaudí Y ya te aplaudí Perdón Te aplaudiré Y te dije Excellent work Excellent work Cody me dice Hi teacher Y yo le digo Hi Carrie How are you? Take your listen Ahí está Take your listen If you drove more carefully You can avoid accidents Excelente Gabriela sin más Gabriela sin más Mira amor Ya no se equivoca Para nada Está en la senda correcta Nice going Gabriela sin más Nice going for you If you drove more carefully You could avoid accidents Excelente Todos lo han hecho muy bien Muy bien Muy bien Facilísimo Entonces Si condujera Primero viene el if Ahora Solamente para que tengan Un sabor Un sabor De lo difícil Que es el español Y que debemos sentirnos Bendecidos De dominarlo Y no tener que aprender Otro idioma Porque aquí El australiano común Al australiano común Le gustaría saber Otro idioma Aquí los australianos Bueno Debe haber un porcentaje mínimo Que domina otro idioma Pero la gran mayoría Le gustaría aprender otro idioma Solo hablan inglés Nosotros ya hablamos español Y fíjate Ese condujeras Condujeras ¿Qué es? Mira Te voy a decir Qué cosa es condujeras Mira Acá está Condujeras Que yo evaluara Que yo condujera Es el pretérito imperfecto Del subjuntivo Esto de aquí en español Pretérito imperfecto Del subjuntivo Ya con eso A un alumno Que está aprendiendo español Ya lo maté Ya lo maté Paso Aparte que tengo que aprenderme Las terminaciones Tengo que saber Que eso es el Pretérito imperfecto Del subjuntivo Ahora El podrías evitar Si es algo más fácil Porque es Viene de Es un condicional Está por aquí Podrías ¿Dónde está? Evaluaría Condicional simple Del indicativo Evaluaría Podría Si fuera el verbo Poder Del indicativo Pero en inglés Es facilísimo If Past simple Could my Verbo was Nada más Por eso debes Sentirte bendecido Entonces ¿Aquí qué viene? Past simple You Porque si tú Condujeras If you Drive El pasado drive Drive Nada más Nada más Y esto funciona Con Kishi Y todos Los sujetos If you drive More Carefully Carefully Repitan conmigo More Carefully No es Carefully Es Carefully If you drive More Carefully Coma You Ahí está You Ya como les digo El usar el could O el might Depende de la interpretación ¿Cómo les voy a decir? Imagínense que yo coloco might O sea que no estoy tan seguro ¿Y por qué diría eso yo? Porque a pesar de que le estoy Recomendando que conduzca con más cuidado Es Está bien Podría evitar accidentes Pero lo digo con menos seguridad Que con cut ¿Por qué? Porque a pesar de que uno conduja con cuidado Eso no me lo van a negar No podemos Obviar el hecho De que van a haber locos en la calle Gente que va a manejar Como si las pistas fueran suyas O gente Con muchas copas Encima Un viernes por la noche O un sábado por la noche Entonces por más que tú estés en tu carril Respetando los semáforos Si ante un semáforo te detienes Y luego este cambia verde Y puedes pasar Pero viene uno por la transversal Uno que ha tomado pues no sé Cinco jarras de pisco Ya pues estás hecho Por más cuidadosamente que hayas manejado Entonces yo digo might Porque siempre cabe la posibilidad De que te pase algo A pesar de que conduzca con cuidado Entonces de quién depende El usar el cut might Del que habla Y en este caso estoy hablando yo Ustedes ya hablaron Ustedes han dicho cut Yo digo might ¿Está mal? No Es simplemente una cosa de subjetividad ¿Está bien? Sí Por la estructura Tu cut y mi might Están muy bien Porque todos Y por eso los aplaudos Han respetado La Es Han respetado Perdón La estructura De la oración Excelente Ahora seguimos Con el siguiente ejemplor Chomiamor Chorso Vamos a borrar esto entonces Y vamos a escribir la siguiente oración Amor Chorso Cuando estuve con mis amigos Conversando Departiendo Leyendo las observaciones Y o comentarios Es más No hace poco Si no hace dos ejemplos atrás O hace dos ejemplos Porque otra cosa Otra cosa Yo siempre también trato de cuidar mi castellano Si tú dices Hace Como ahorita ¿No? Hace Voy a usar el mismo ejemplo Hace dos ejemplos Atrás Dije Porque hace dos ejemplos Estábamos en siete mil Ahora ¿Cuántos tenemos, amor? No hace mil Ah, gracias En vez de ejemplo Voy a poner hace dos Porque una vez que termine Con el curso de inglés Voy a dictar clases de español Para mis seguidores Del otro que sé que voy a tener Cuando dicte clases de español En inglés Entonces tú que me estás siguiendo Desde estos inicios Cuando terminemos el curso Y lance El curso de español Dictado en inglés Me puedes seguir Para que practiques tu listening Bueno Decir hace dos años atrás Es una redundancia Porque hace Ya me remite A esos dos años Entonces Decir esto Es redundante Solo basta con que digas Hace dos años Decir esto Es como si tú Como si tú Dijeses Subir arriba ¿No? Estás redundando Estás redundando Subir arriba Obviamente vas a subir arriba No vas a subir abajo Igual cuando dices Hace dos años atrás Es como si estuvieras diciendo Subir arriba Basta con que digas Hace dos años Hace un día Hace tres días Etcétera Ya no tienes que decir atrás Porque se supone Que es atrás Pues no No va a ser hace dos años En el futuro ¿Verdad mi amor? Claro Pues Y solo tú Nada más Ahora vamos a ver Otra oración Para poder Para que no te duermas En tus laureles No te duermas En tus laureles No se me duermen En tus laureles Dice así Si no Rompieras Si no rompieras El hábito Ah Este es el Este es el plomón Que estaba ahí atrás Si no rompieras El hábito Coma ¿Qué más dice? Podrías No sentirte Ya hemos visto Un ejemplo así Solo que con pregunta Y es lo mismo O sea Que me refiero A un ejemplo Negando En ambos términos En ambos estamos negando Ya sabes Cómo negar En el past simple Utilizando The not ¿Cómo niegas aquí? Al could Le añades el not Could not O lo reduces A current Might not O lo reduces A might not Nada más Listo Ah Y para Este Para romper Break Para hábito Habit Aunque ahorita Se me acaba De entrar la duda ¿Cómo es? Habit o habit Ahorita lo vamos a ver Porque cuando te sientas En duda Para sentirse Busca el diccionario Pues Recuerda mucho Que los profesores Que enseñan Materias avanzadas En estas grandes universidades Siempre están En constante investigación Que ya lo saben Todo Más saludable Para más saludable Utilíceme Healthier Para más saludable Para todo eso Healthier Muy bien Amorcho ¿A quién puedo ir saludando? A ver Dime ¿A quién puedo ir saludando? ¿A quién puedo ir saludando? ¿A quién puedo ir saludando? Varios saluditos Por ejemplo A ver A ver A ver A ver ¿Qué otros saluditos Hay por ahí? Ay Dios Mario Dice Hola amigazo Saludos de Lima Oh no Saludos a tu amor También A mi amor ¿A quién puedo ir saludando? Ya 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 A ver Mientras van ahí haciendo Y la participación de Kenia Y la participación de Kenia Teiker también ¿Y el señor Teiker también me está acompañando? Claro Ya tiene munditos A ver Vamos a ver Ya tengo participaciones Me voy entonces con ¿Dónde estaba mi listado? ¿Estaba buscando acá mi listado? Ahora sí Vamos a ver Vamos a poner la nota pues Matías García dice If you Didn't break Ah ya sé lo que iba a hacer Antes de leer Porque si no voy a estar pronunciando mal Lo que pasa es que no sé si es Habit o Habit No sé si es H Tengo que aspirarla O Tengo que simplemente Ignorarla Entonces cuando usted tenga su duda Va a su diccionario Pues no ¿Por qué tiene que tener miedo al diccionario? Al contrario A ver No es una palabra que use mucho Habit Habit Está bien como la dije Eso es otra cosa amor Cuando tú te vas involucrando con un idioma A pesar de que nunca Ya me ha pasado varias veces Nunca he escuchado cierta palabra Pero ya sé pronunciarla Voy al diccionario Y efectivamente así era Porque ya sé Estoy involucrado Sin notarlo En el mundo del inglés Entonces ya podría pronunciar una palabra Sin nunca antes haberlo visto Por ejemplo Habit Seguramente alguna vez la he escuchado Pero No me acordaba Como pronunciarla La pronuncié como Habit Y así es Habit Como cuando dices Bajas en Habit En la cuadra 4 de Habit Así es Habit A ver Ahora sí Vamos a ver Mario dice ¿Qué me recomiendas para mejorar mi gramática? ¿Los libros del británico o sus clases? Los dos Mi estimado Mario Porque en los libros del británico Y en internet Vas a encontrar ejercicios Que te van a ayudar a apoyar Lo que has aprendido aquí Matías García dice If you didn't break the habit You couldn't feel healthier Muy bien Estimado Matías García Para ti va este saludo Fantastic effort Fantastic effort Matías García Muy bien You couldn't feel healthier ¿Quién me hace con Mike? ¿Quién me hace con Mike? A ver Taker Zen If you didn't break the habit You couldn't feel healthier Excelente Para ti Taker Te voy a decir Excellent work Excellent work Taker Kenya If you didn't break the habit You might not feel healthier Ripper job Kenya Ripper job Mario dice Gracias por las clases Gracias estimado Mario por verme Saludos a tu amor Chodice Mario hola amigazo Saludos desde Lima Saludos estimado Mario Gracias por saludar aquí A mi amor Chod Claro Kenya dice Two years ago Así es Pero ese ago Es justamente el hace Del español Ajá Muy bien Estimada Kenya Ese ago Nos dice ¿Hace cuánto tiempo? Hace dos años Creo que ya tengo Más conocimiento Gracias Dice Porque a la hoja del español Yo no comprendo Yo no comprendo Dice Yo tampoco Bueno No es fácil Tampoco O sea Bueno Yo no puedo hablar Tendría que estar en el pellejo Alguien que nunca Habla Este Bueno Pero si Cuando Ahora que estoy haciendo el ruso El ruso es parecido al español En cuanto a las terminaciones De sus verbos Sus adjetivos De acuerdo con el número Como en el español Entonces tienes que acostumbrarte A otra grafía incluso Entonces si Es un poquito más complicado Pero lo vamos a hacer Ahí está Entonces vamos Gracias Roxy Es inglés de USA Dice Como les digo Todo Como les digo a todos Yo me Yo aprendí inglés Hace como 20 años ya 20 años En el británico de San Miguel Pero cuando llegaba a casa Que era lo que recibía Inglés de MTV Me acuerdo que teníamos MTV Todo el inglés era americano Entonces finalmente terminé Como que pronunciando también De modo americano Ahora aquí en Australia Mi pronunciación está variando Un poco más Apagando las R Todo lo que puedo En sí Estimada Roxy Las reglas que estás viendo acá Funcionan Como digo Para todo tipo de inglés El inglés es uno solo Y es el que tiene estas reglas Así como el español Se habla en Colombia Se habla en Perú Se habla en Guatemala Se habla en Ecuador Pero todos obedecen A las reglas De la Real Academia De la Lengua Las diferencias Palabritas más Palabritas menos Algunas expresiones Pero todos Obedecen a esto Más claro ejemplo De entendimiento Del inglés En la oficina En la que trabajo Habemos chilenos Brasileños Un par de peruanos Indios Indios ¿Quién más está? Ahí este Sudafricanos Obviamente australianos Y todos nos entendemos Porque todos Respetamos Estas estructuras Estimada Roxy Así que solamente Hay que sentarse Escribir Aprender con el solitario De cepita Y nos dejamos llevar Claro Excelente Entonces Si no rompieras El hábito If Como muy bien lo han dicho ¿Qué oración viene? Esta En Past Simple Si quieren Si tú no ¿Verdad mi amor yo? Si tú Si tú no rompieras If you Para negar En el Past Simple Nos apoyamos Del famoso Didn't O did not Como usted lo quiera Did not If you didn't Y ahora si el verbo Ya no va a ir en pasado Pues estarías cometiendo Una duplicidad Esto ya está en pasado El verbo ya no tiene Por qué estar en pasado Solo está en pasado Cuando va en una oración Afirmativa En ese caso sería If you broke Pero como estamos negando Tenemos que usar Did Y did Ya tiene el pasado If you didn't break The habit Seguro el hábito de fumar Se me viene a la cabeza Si no rompes el hábito No te vas a sentir Más saludable Pues no You Yo voy a usar Might Porque nadie lo ha usado Pero también se podría usar Porque ya depende Esto de quien habla You might not Feel El verbo En la forma base Ya te he dicho Que el verbo En la forma base Si tú agarras La B de base Y la volteas Contra un espejo Te queda una D D De diccionario O sea El verbo Y la forma base Es el verbo Tal cual lo encuentras En el diccionario Si tú quieres buscar El verbo feel Vas a la F Y lo vas a encontrar Might not feel Healthier Nada más Este Este IR Ya tiene Absorbe El concepto De más Más saludable Healthier Ya vamos a ver También Estas comparaciones Superlativas Entre los adverbios Solo tienes que quedarte Pegado A estas clases Entonces Toda esta oración En español Tan compleja Se reduce A esta más simple If you didn't break the habit You might not feel Healthier Y se pronuncia así Healthier Ya sabes que estas clases Se encuentran Por favor te animo A que si has llegado tarde Pero has aprendido En esos tres o cuatro minutos Que has estado acá Porque has visto que El tema se da de una manera Bastante sencilla Créeme que Si ves completo el video Vas a dominar Al menos hoy Second conditional Con cut y mic Que es lo mismo Que con wood En wood Wood ya lo vimos acá Fíjate En nuestro canal de youtube Wood Guminan Words El second conditional Con wood Está acá Ahí está Second conditional Clase 54 If possible subject Y wood Ahí está la W de wood Ahora te he dado Una chiquita Un agregado Que no encuentras En las academias Con cut y mic Que tienes que hacer ahora Practicar Entonces vete a este video A este Perdón Canal de youtube Que dentro de poco Voy a subir La clase 58 O sea esta Second conditional Con cut y mic Por favor Suscríbete Dale like A la campanita Para que Al ver yo El número de suscritos Pueda sentirme Recompensado Y diga yo Para mi coleto Oye Daniel Esto que estás haciendo Vale la pena Porque las personas Están aprendiendo contigo Y te están dejando Bonitos comentarios Sigue así Vale la pena Que hagas esto Luego de llegar del trabajo Porque miren Ni me he cambiado Sigo con mi ropa Final Anaya ¿Quién más estuvo por ahí Mi amor Brindándome su apoyo Marilu Salazar También Marilu Salazar Que se conectó tarde Perdón Cori Cori Me estás usando una otra vez Cori Thanks teacher Gracias Bien 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 Mario dice Profe Daniel Disculpe ¿Ya qué edad Viajó a Australia Para trabajar? He viajado a mis 40 años Estimado Mario Tengo 41 Y viajé a mis 40 Era mi sueño Trabajar en el extranjero Desea mucho tiempo Cuando terminé el inglés Hace 20 años Pero no se dio Y luego me establecí bien en Perú Las cosas me iban bien Y ya no tenía necesidad De venir al extranjero Había más o menos Logrado lo que quería en el Perú Pero fíjate Así es la vida Y esta oportunidad Me agarró con el inglés Así que la oportunidad Va a estar ahí amigo Si tú quieres trabajar En un país Donde hablen inglés Solo tienes que Estar preparado Porque la oportunidad Llega Cuando menos Lo esperas Así es Ah y recibo un añito Por su sentido creí Que ya tenía años Mario Ah lo que pasa es que Como te digo Yo practicaba siempre El inglés en Perú Desde hacía 20 años Ya lo vengo practicando Por mi cuenta Ya lo he hablado así Solo que aquí Me estoy acostumbrando Al dejo australiano Porque todos los días De lunes a viernes Estoy en contacto Con mis causas Ossis Por eso ya se me está quedando ¿No? Teacher y dictado Dice Kenia Para mañana Hacemos dictado Kenia Para mañana Ahorita hacemos un dictadito Un dictadito Ya un dictadito A pedido de Kenia Que pase Kenia Que me he estado Acostando tarde Últimamente Pero ya A tu pedido Por ser una gran alumna Vamos a hacer un dictado Un dictadito Ya me estaba despidiendo Ya vamos a hacer un dictado Entonces Un dictado Vamos a poner aquí Lizerin ¿Y en qué consiste Esa tradición De Lizerin Conmigo Tu profesor De inglés En que yo voy a decir Una oración Y usted La va Replicar En los comentarios Aquel que gana Será creedor A Su nombre Será colocado Ahí En el cuadro De honor A ver Vamos a ver Presten atención Y obviamente Si Ustedes No logran Transcribir Lo que he dicho Es básicamente Mi error Por mi mala pronunciación Pido las disculpas Adelantadas ¿Y a qué hora Nos acostamos nosotros? Dice Kenia Oye De verdad Tenia Tienes toda la razón Tienes toda la razón Uno siempre pensando En su propio ombligo ¿No? Morcho Viéndose el ombligo Y no El esfuerzo Que hace el resto Que todavía no va a ver Que ya deberían estar sufriendo Gracias Teker Ahí va Para todos ustedes Y dice así Primera llamada Ya saben que la quinta llamada Va con traducción Para todos aquellos Que no han No pierden el interés If the weather was cooler We might go hiking Segunda llamada If the weather Was cooler We might go hiking Tercera llamada If the weather If the weather Were cooler Perdón Había dicho was Es where Ya voy a explicar Saben que me he equivocado Voy a explicar Ese matiz Otra vez Tercera llamada If the weather If the weather Were cooler We might go hiking Más feliz No entiendo Ni papas Está un poquito complicadita Pero yo sé que ahí Kenia Yo Roxana Gracias Yo sé que Taker La van a sacar Confío en mis caballos ganadores Cuarta llamada Y la quinta Va con traducción If the weather No water Cori Dije Dije weather Ahí está Matías García Excelente Matías Bravo Excelente Lo que dice Matías Cuarta llamada If the weather Were cooler We might go hiking Muy bien Excelente Que gran oído El señor Matías García If the weather Were Dice Irene González Bien ahí Sorry Y la última contraducción If the weather Were cooler Si el clima Fuera más fresco We might Go hiking Podríamos ir de excursión Muy bien Taker No me decepcionó Usted señor Excelente Y ahora voy a explicar La diferencia Dice así Diferencia de qué Profesor Ya vas a ver If the weather ¿Cómo se dice Clima en inglés? Weather 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 If the weather Were Cooler Cooler They go We Might We might Go Ahí está A mis amigos Que siempre Nunca falta Las personas Que me pregunten Oye usted Pero yo quiero aprender El inglés americano Yo quiero el británico Señores Aprendan El inglés Simplemente Que es la estructura Si el profesor Que te lo enseña Tiene más influencia Australiana O británica O americana No importa Ejemplo Amorcho Hay personas Que nacen en el Perú Hablan peruano Español peruano Y viajan a la Argentina Y a los 30 días Y a los 30 días No solo ya están hablando Como argentinos Sino que ya tienen Los modismos argentinos ¿Verdad? ¿Por qué? No, no necesariamente Pero en general Pero ¿Por qué? Porque saben El español En general Entonces si sabes español Ya sea guatemalteco Piurano De donde sea Puedes adaptarte A los diferentes españoles O regionalismos Que existan Así como yo Yo salí del Perú Sabiendo hablar Básicamente un inglés Americano Que me sirve Para Defenderme En este país Donde se habla un inglés Casi británico Porque por mirar la bandera Si no de Australia No tiene la bandera Y viene el Jack Aquí Entonces ya me es más fácil También porque domino El inglés Acomodarme a sus modismos Aprenderlos Por ejemplo ¿Cómo se dice licorería? Esto yo no lo sabía Pero como vivo acá Ya lo sé Licorería Acá se dice Bottle O Let's go to the bottle O mate Bottle O es Licorería Ahí está Entonces usted Aprende el inglés Que tiene a mano O sea Eso no tiene que ser Una pregunta que impida Una vez que usted Domine el inglés Si te vas a Nigeria Vas a hablar como nigeriano Si te vas a Sudáfrica Vas a hablar el inglés Sudafricano No hay ningún problema Y esto es If the water were cooler We might go hiking ¿Y por qué aquí Yo estaba pronunciando Was? Lo dije intencionalmente Cuando vimos la clase Del second conditional Dijimos Que cuando llevemos al pasado Cualquier verbo D Pasemos En la cláusula if Vamos a utilizar Solamente Where Where En el pasado simple ¿Qué se da? Tenemos I You They Esto ya lo dije En la clase del second conditional Pero lo repito Tenemos Que en el pasado Estos pronombres Trabajan con Where Y He She It Trabajan con Was Esto se cumple siempre En el pasado Simple Siempre se cumple En el pasado simple Solamente En este pasado simple Cuando el pasado simple Se usa Ojo Cuando se usa En el second conditional Aquí Todos estos Van a ir acá O sea Vas a utilizar He Con She E Con Are you With a Todos con Where Ya no Con Was ¿Por qué? Porque esta es la manera Con Where He She Are you With a O the weather Sería It Correspondería It Was Pero Cuando este past simple Está en el second conditional Se trabaja con Where Porque así Es el modo formal Y correcto En que se escribe El pasado En una oración condicional ¿Puedes usar Was? Si puedes usar Was De hecho Informalmente Coloquialmente Algunos Angloparlantes Dirán The weather Was Pero No es lo correcto No es lo propio No es lo formal Lo formal es que te olvides Del was Solamente En esta pequeña excepción Del pasado simple Con su uso En el second conditional Solamente Por esta excepción Vas a usar Where Y del was Te vas a olvidar Por un buen tiempo Solo Cuando ya Hablas Oraciones Del pasado simple Pero se Propiamente dicha ¿No? Ahí está If the weather Were cooler We might Go hiking Así es Otra oración más Para cerrar Uno más O sea Me ha gustado Que los alumnos Me dijeran Profe No lo entendí Porque Eso quiere decir Que estamos Exigiendo Lo más De ellos Lo más Hay que exigir siempre No podemos dormirnos En nuestros laureles Pero Les vuelvo a decir Si hay alguna falla Si ustedes no me llegan a entender La culpa es mía Por no pronunciar correctamente A ver A ver este Este que tiene que ver Justamente con lo que voy a decir En un ratito A ver Vamos a ver Vamos a ir buscándolo Vamos a buscar esto ¿Dónde estaba? Uy No lo Acá estaba Acá estaba Acá estaba Acá estaba Primera llamada If she wrote a book She might become famous Segunda llamada If she wrote a book She might become famous Tercera llamadina If she wrote a book She might become famous Bien Matías García Nice job Excellent On your mind On your mind On your mind Gabriela sin más If she wrote a book She might become famous Moisés If she wrote a book She might become famous Muy bien Quinta y última llamada Contraducción If she wrote a book Si ella escribiera un libro She might become famous Podría hacerse famosa Irene Bea González If she wrote a book She might become famous May De hecho, Irene También se puede usar En lugar de might En lugar de could might Se puede usar para posibilidad Can Se puede usar también May Pero en este caso Estamos solamente Basándonos en esos dos términos Kenia If she wrote a book She might become famous Excellent work Kenia Nice work Ripper job Take her as an If she wrote a book She might become famous You've done a beauty Take her as an Excellent Mario If she wrote the book She might become famous Fantastic effort Mario Irene Bea González No es mi día No es mi día Irene Lo has hecho bien Estás haciéndolo muy bien Mira Así dije yo If she wrote a book If she wrote a book Dije a book No, dije that book Dije a book If she wrote a book Coma No, obviamente no dije la coma ¿No? La coma no se dice hablando Se escribe la coma She might Dije Might No dije may Dije might Might Pero Ojo También Dependiendo de quien habla Ojo También se puede usar Might May Perdón May Que también expresa Posibilidad Recordemos lo que les había indicado El ranking de las posibilidades Can Más posible May Un poquito debajo del can Pero más formal Could Luego seguía Might El que tiene menos Esperanzas Ahí está Ese es El orden De menos A más En cuanto a posibilidades She might Become Famous Porque puede que no sea famosa Te presento Te presento mi caso Yo he escrito Once libros Y ninguno Me ha dado fama Así que por eso Está bien usar Might Mi amor Porque el hecho Porque el hecho de que escribas Un libro O once Como lo he hecho yo No te asegura La fama Miren amigos Aquí me voy a quejar Con ustedes Por mi falta de fama He escrito estas novelas El conquistador de rizo Que las encuentras en mi blog Ver a la camarada Escribí estas novelas En Perú Uy Estas novelas Aguasí Mina también Mote Escribí Chicos Chicas Y chiques El poeta De Quilca Quiere estar duro Lima Veneca Asamblea De pelucas Un país Feliz La reunión De los cínicos El solitario De cepita Y latidos Del asfalto Creo que son doce libros Y ninguno me ha dado la fama Por eso está muy bien Que aquí Se coloque Might Porque no es seguro Que te vuelvas famosa Querida amiga Así que mejor no escribas Y haz como yo Dedícate a dormir mejor Muchas gracias Lima ¿Qué dice Ender? Don't give up Dice Irene Gracias Todo esto La tercera es la vencida Yo creo que Ah la tercera Haga una última fácil Por Irene Ah ya Irene Vamos ahí Vamos ahí Nunca me rindo Ya Vamos a ver La última Irene La última La tercera es la vencida Vamos a ver Mi esposa te está diciendo Me ha convencido Mi esposa ¿Verdad Mocho? Me ha dicho A usted una más Vamos a hacer una más Un listen y más ¿Ya? Nivel Nivel medio A nivel medio Porque tampoco puede ser tan fácil Pues amor Sería una victoria Pírrica Si coloco algo fácil Tiene que ser algo Más omenitos Más omenitos A ver A ver Uno que no tenga muchas palabras Uy Aquí puede haber una confusión Con Ya esta Pues esta Esta me gusta más A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a ver No más No más difícil Es que estoy sin audífonos Y mi marido Está viendo te veo ¿Cómo estás haciendo Para escuchar? A ver A ver Primera llamada If the team Won the championship They might celebrate All night Segunda llamada If the team Won the championship They might celebrate All night Excelente Matías Orcía Muy bien Bien hecho Tercera llamada If the team Won the championship They might celebrate All night Querida Kenia Lo has hecho espectacular Solamente te faltó La comorcha Entre championship Y day Pero después Excelente Orcho Tercera If the team Won the championship They might celebrate All night Bien Bien Tercera Bien A los que todavía No participan No vean No vean Los comentarios Porque se van a copiar No vean Cuarta llamada If the team Won the championship They might celebrate All night Ahí está Irene Te tengo fe Te tengo fe If the team Won the championship They might celebrate All night ¿Ves Irene? Ya está Lo hiciste A la tercera No es la vencida Bien Bien Y eso Con el improbable Escenario De que su esposo Está viendo Mi amor El fútbol Seguramente ¿O qué estará viendo? Las noticias La cosa es que está Con el volumen alto Disturbando Lo que yo pueda Haber dicho Bien Irene Mario dice Ya es tarde Ya leí Los otros comentarios Gabriela sin más If the team Muy bien Gabriela Es team Equipo Won the championship Ganase They might celebrate All night Perdón Pero tengo 63 No es disculpa No Claro Irene Vega Está muy bien Admirable 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 Que le dediques Este esfuerzo A las clases Mira lo que Lo que hace Chireña Muy bien Y para todos aquellos Que no pudieron Concluirlo La cosa es así If The Team Dije Team Incluso Hice énfasis en Emma Team No dije Teen Teen es Teenager Teen es adolescente If Team Won Ganase Pasado Pasado ¿De quién? De win Voy a poner aquí Solamente El verbo En la forma Base Para vuestro Conocimiento Team Won Da Championship El campeonato ¿Qué cosa es Championship? Campeonato The Championship Coma ¿Qué le dije? Ya me olvidé A ver The Championship Ah They might They might They might Celebrate All night Así es Como lo han hecho todos Irene en especial Gracias por el esfuerzo Lo hiciste espectacular Beautiful You did it You did it Excellent You did it In a great way Thank you so much Gracias a todos Gracias a todos Por haber participado Y ya saben Que esta clase Que ya está dojando Más de la cuenta Va a estar Colgadita Aquí Dentro de poco Para vuestro deleite Gracias a todos Los quiero mucho Y nos vemos Ma Ma ¿Con qué tema? Ah Siempre el adelanto ¿No? El adelanto Entonces Hoy hemos visto esto Second conditional Con could Y might Mañana Para aquellos Que por A o B Se perdieron la clase Del third conditional Que igual Está en el canal de YouTube Pero si les da pereza ir Mañana vamos a ver Third conditional Pero con could Y might ¿Por qué? Porque la clásica Es enseñarlo con would ¿Verdad? Como ya hemos visto Con would Pero mañana lo veremos Con could Y might O sea que te estoy dando Los temas desgranados Para que Los pongas en práctica Y los entiendas Fácilmente Nos vemos mañana Mil gracias a todos Por Ese amor Esa paciencia Mil gracias a todos Saludos Adiós Adiós Adiós